ay papi mira ahí viene fram grabame grabame papi no oye papi usted que me hace botando usted que me hace botando lo mío pues lo que pasa en las redes sociales es que papi cual presumido papi usted que está presumiendo usted que está presumiendo cosas que ni don suyo ya dice que regalando plata mintiéndole a la gente vea vea que hay dinero para todos vea vea papi a la gente no me la ilusione papi vamos a posar vamos a posar pues ponga pues el reto lo pongo yo dale papi vamos a posar a ver cuánto tiene ahí vea me botó todo eso ya ni pa qué parces vamos a posar pues papi vea usted cree que yo no tengo plata vamos a posar pues cuánto tiene usted ahí vea lo que tengo yo vea a chichigua ay papi pues claro como no tienen mucho ya 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 la red ya no le están dando papi que está trabajando de escolta papi estaba grabando un vídeo si trabando un vídeo trabando de escolta cual cual vídeo papi y si trabajara de escolta el trabajo no es de sonrra a mí a ver que lo que va a posar como que te va a posar pues esto papi vea cuánto tiene para posar mensaje pues papi entonces vamos a posar 20 millones y el resto lo transfiero es la mujer de la mujer no ella una pelada yo no estoy serio con nadie quiero aclarar aquí las cosas de que pues normal así es con todas las nenas callate 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 pues estamos acá ahora arreglamos nosotros todos porque arreglamos que entonces dejemos de salir y ya no venga venga calme 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 no quiero que me vaya ay papi vamos a posar vino a posar o vino a dañarme la relación hágale saque pues que lo que va a posar vamos pues vea papi vamos a posar vea aquí hay cuánto más cuánto tiene usted ahí para posar o quiere si quiere la transfiero es una cosa no escucha así como en las redes sociales vamos a posar el tiempo mío vale papi el tiempo mío vale es la jeta suya a mí la medida de mi bolsillo es la jeta suya a mí no papi le pongo el reto bueno vamos a ver ahora que va a sacar dos monedas de mil vea escuadra que quiera bueno papi vamos a tirar aquí la moneda el que caiga más cerca el que va a ganar cuánto vamos a apostar porque quiera le voto lo que usted quiera yo le apuesto un millón no aquí aquí tengo aquí tengo millón 500 creo aquí tengo vamos a contar papi porque usted cuéntame millón 500 ahí los cazamos ahí el reto como es tirar esa chimbara que me tengo que ir papi, el que tire y el que quede más cerca es el que gana listo, tira usted primero, vamos a hacer dos tiros no, usted es el que tira a la pared no papi, yo así no, cual la suerte como hay que ya que, usted es el que, no, hacia la pared no, pero por qué, tan cerca no tira la suya, tira la suya ah, tira la cual es el miedo el que quede más cerca gana hágale, tira la suya usted por qué no tira tira, tira, tira la chimbada y se la huya vea, vea mi amor perdí, vea no papi, yo no la voy a pegar yo no la voy a pegar, no la voy a pegar yo no la voy a pegar, no la voy a pegar bueno, bueno, no, eso no es meta que son usted en la huya ah, son dos no, 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 yo la voy a pagar yo la voy a pagar yo no quiero problemas con usted no quiero que vea, parcero, relajate y si está grabando y toda esa chimbada para que suba, mi hijo pero avate, ya te voy a pagar amor con todo respeto, señorita, no se va a meter pero es que yo la voy a pagar por qué me va a quitar toda la plata un millón, un millón el millón que apostamos pero pero quítate la luz quítate la luz y doblemos eso para si quiere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 10 si, eh, así es verdad con se que le hizo trampa puso a tirar una pelada la puso a tirar desde aquí la puso a tirar desde de cerquita eso así está un poco le regalo eso, le regalo eso papi, le lo regalo cogelos, cogelos a mi no me hace falta plata papi, vea, para la gaseosita coja, coja para la gaseosita no los quiero volver a ver no, coja, coja, coja papi, vea, para la gaseosita no, no quiero volver a saber de ustedes papi, vea, que conste que esta gente es tramposa vio la pelada de donde tiró coge aquí la tiro desde aquí las cosas así tampoco son y puso a tirar una pelada en vez de tirar él sabe que tiene mala suerte o sea, esto es de suerte y parce, no, eso tampoco él sabe que él me la va a pagar tengo una rabia yo también rabia por qué pero bueno pero baby, pero venga que no, no es mal si vino, vino a calentar amor vino a calentarme el parche con el c*** con la gaseosita que estoy saliendo deja poquito me no va a calentar el parche no, Frank pero déjelo nomás que sabe que él está saliendo con una pelada cuando menos piense le mando los videos y le caliento el parche también